muy buenos días hoy así empieza mi viernes bueno es la 1 15 y apenas voy a cambiar a camille porque pues viernes y el clima está que muy como de flojera pero está bien porque así camille y yo nos vemos vamos a ver amor bien concha el faltarle a la cama obvio y alisarme yo más que nada también porque tenemos planeado tenemos planeado nada tal vez ir al circo a un salón le encanta el circo más de ahora que mi primera vez al circo estaría muy bonito ya papi a los cinco me decía el circo mi amor se ve cayendo como que qué pedo más pero bueno ahorita voy a cambiar a camille es lo primero primero se acuerdan de su cajón pueden creer que estas camisas ya son más de nada seis meses a nueve o sea con pantalones y todo esto dios mío va a haber o se nos necesita para comer los gusta y saben le he querido poner este gorrito como éste está ya empezando el frío voy a poner gorritos para que le tape oblo el frío pero si aquí tengo todas sus calcetas cremas pañales y los pañales es mío si es lo que más uso miren acá abajo tengo sus pijamas más camisas o zapatos y ropa más grande son toallas para limpiar el vómito blaba como sea sus toallitas sudaderas y más camisas sí ya prácticamente les dio un tour de su ropa de camino pero ahorita ver qué le ponemos se ve que está un poquito frío y me gusta aprovechar las mangas largas como ésta que ya se ve que la va a dejar ya de tres a seis meses usted ya la va a dejar sólo a poner esa hoy con unos pantalones grises o saben como digo estos jeans se los pongo siempre porque estos vienen chiquitos son de carters entonces nueve meses pueden creer nueve meses y le queda chiquito o sea más o menos la que nos va a poner eso como siempre cambiarle pañal le he hecho crema lo peino y su perfume a veces le he hecho este de baby magic o o ya porque me preguntan mucho que fragancia le he hecho también o ese de jafra se llama con los momentos huele bonito es como para cuando salgo así los sábados o hay que excusan eso lo voy a poner ahorita y lo arreglo me gusta que se acostumbre a la que todo lo es ya lo tengo que cambiar miren a mi niño brincando brinca 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 todo sea loca brinca 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 mira la cámara y brinca brinca estás muy happy está muy happy hoy no les he compartido y está empezando a voltear hace dos días se volteó solito como tres veces creo y ayer se dos veces y a hoy no se le voy a ponerme otra vez en el piso para que se empiece a voltear y ya está empezando a comer poquito le estoy dando poquito gerber de poco a poco porque pues tengo que ir acostumbrarle su panza ya el próximo mes y voy a comer más verdad mi amor ya vas a comer más y a cambiarte papi porque esas pijamas no se quedan todo el día miren qué guapo se ve mi baby y it's el que ojalá que estés viendo este blog estoy viendo tu blog y tú estás viendo mi blog yo estoy a tu blog espero lo estés viendo el chismosillo de camino so happy belated birthday y que cumplas muchos más años 23 años apenas rey yo pensé que tenías más no es lo que te miras más grande pero como tenía está más grandecita pensé que estás cumpliendo unos 25 o algo así que se me cae pero bueno todas las historias mandes saludos en tu next blog pero bueno este como digo ya cambió a camille y de no ir en no y ya está por la cama y no tienen que reglar yo maquillar que estaba tengo ganas de un café yo siempre quiero café pero el starbucks o del cutters point o de él montamos no pero quiero como el starbucks comprobamos una otra que me llama un latte frío de galleta algo así a gusto que hay no problemas de gordas quien me entiende con esos problemas pero bueno este ahorita vamos a no es lo que 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 es ay mi cría loco loco papi brinca 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 lo padre de que ya más o menos agarra la mamila es que puedo yo arlar la cama y él se está medio agarrando su mamila agarla bien papi a ver ten agarla agarla así se la toma solito bueno que está pasando ahorita yo a loco niño hola muy buenas tardes hoy es sábado 26 de septiembre y ahorita no voy con mi nene porque se lo dejé a mi mamá ahorita voy rápido a cambiar a bien hacer unos mandados y si se lo dejé rapidito aquí en la casa tengo que echar gas ir a la safe way y pasar a la casa de juanita eso que voy a hacer ya para que a rato cuando llegue un salón creo que vamos a salir de segura pero eso es lo que se va a hacer hoy y saben allá ya no grabé y ya ni fuimos al circo porque ya era tarde tuvimos otros mandados que hacer y ya no nos dio tiempo y aparte Gonzalo estaba cansado de trabajar está bien no hay problema por mí que descanse mi viejo ya que pues yo estamos trabajando tengo que aguantar no aguantarme así aguantarme tengo que respetar que él quiere descansar y todo eso no hay problema como digo pero primero creo que voy a ir a a safe way y si voy manejando con la cámara como digo yo si traigo a mi niño no me gusta porque como que estoy arriesgando mi vida y la de él más que nada de él la mía que verdad pero si mejor voy manejando aparte no voy tan lejos no importa pero bueno ahorita nos vemos miren a quien viene a ver mi mamá en la casa de mi mamá viene a ver a mi mamá cuéntame yaya ahí atirada cuéntame yaya oh ay esa niña hola mamá hola mamá ay que bonas que bella que bella que bella esta niña bonita jajaja no me hace caso ay siento bien feo de que ya casi llevo una hora fuera de la casa y siento feo ya la presión así como que tengo que irme a la casa ya porque mi mamá tiene al niño mas que un problema andar caminando haciendo lo que tenia que hacer pero ya voy para la casa finalmente y luego se tarda mucho echar gas yo como nunca he hecho gas yo lo echa a Gonzalo pues tonta yo no sabia cuanto le entraba la camioneta y le eche de mas me tuvo que regresar mucho como mas de 20 dolares todavía porque le eche de mas pero si ya voy para la casa jajaja la llamo no se enoja bueno no se enoja pero siento yo la presión de que no debo de dejar a mi niño tanto tiempo con otras personas mas que nada porque pues es mi responsabilidad pero ya voy para la casa esta viendo miedo con mi mamá los cacahuatotes de mi mamá porque una chiquita nace Vicente mamá no se enoja nos venimos a cenar ya se unimos a ir al circo hoy pero cuando fuimos a mucha gente y como he estado yo creo que todos quieren salir a la calle AVE pero mira venimos aqui a un restaurante de innamis y nos dieron en estos vasos bien fancy el Perez que nunca habla no 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 si hace como una semana que él quería comer una crepa y tu no quises ir yo no quise ir no no es cierto se le antojo y me dijo se me antojo una crepa y yo dije ok vamos a traer y no quiso ir y luego el sábado andamos por ahi no el domingo andamos por ahi y no quiso pero bueno huele como a chiquilla el plese creo no es el vidrio bueno no importa pero íbamos a ir al circo nada mas que hay mucha gente y el estacionamiento estaba un poquito lejos de donde iba a ser el circo y saben yo se que hay muchas personas que tal vez están contra el circo y todo eso porque estaban protestando unas señoras afuera de que según es abuso de los animales y todo eso yo entiendo pero pues cada quien tiene su opinión no la gente siempre tiene sus opiniones si hay gente que va pero yo no la gente que va yo creo que no van con esa malicia en la cabeza de decir oh quiero ir a ver como les pegan verdad yo voy por las payasitas y los payasitos y va por las mujeres que se cuelgan ahi que estan media desnudas no pero bueno ahorita vamos a cenar camil 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 anda bien bien cute camil 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 Esto es nuestra cena Más? No está muy cocinado? ¿Les dije que well done? Está bien así ya Traen un huevo frito, ensalada, dos chuletas y arroz Ya salimos de cenar Ay no se ve, está oscuro Pero Camil viene como agarrado como diciendo No me vaya a caer Ay a subir, tira Rajo Camil Y denlo directo A ver, a ver, espérame Voy a prender un poquito la luz Oh ya se dejó de agarrar Pero de ahí se agarra como si de veras papi Ay que bonito Camil Venimos a la mall Está frío Está frío O sea, tú nunca te paras al lado de mí cuando grabo así Porque Ya venimos a la mall Ya está frío Ay Samuel, mira, ponla ahí donde vino Westfield Estoy segura que hay Sí, he visto en California también que hay de esta Westfield Entrando aquí a la mall Siendo calientito ya Camil Chile No papi, me hacen dejar calva Miren a la loca de Miley Con su Viva Glam De Mac 8 y media Venimos 8 y media 8 y media Son 8 y media Son 8 y media y no nos dejaron ordenar la crepa Sorry Camil No te chupes la mano, me hacen dejar calma Me hacen dejar calma Ya llegamos a casa Son las 9 y media de la noche Y ya es mi rutina de la noche Pues nada más que ahorita No voy a Lavar mamilas Porque ese rato Antes de irnos Las lave Mande Swear Man Yo voy a llorar Voy a llorar Yo por ser cuo Porque ese Camil llevaba pantalón azul Le quise combinar su chupón Azul Y lo perdió En el restaurante este huevo se le cayó Me pone triste porque ese fue el primer chupón Que no me escucha tonto bajo una gente Como digo, siempre gente tiene sus opiniones Siento que Pues era especial porque además se lo regaló Y Y ese primer chupón que ocupó No es nada En serio que Estoy capaz de llamar al restaurante y preguntar Si no está en el piso para que lo cuida No, no Pero eso ya no se lo voy a poder dar Babe Aunque llamemos al restaurante Que tal se quedó en la silla O en el piso Ni modo que lo uso otra vez Voy a llorar Voy a llorar Pero bueno Ya Me tendré que Olvidar de ese chupón O le iré a comprar otro Pero bueno No estaré conmigo Voy a bañar a Camil Porque ayer No lo bañaron Que estaba un poquito fresco Y ahorita lo voy a bañar Voy a escuchar música para que se me olvide Si no lo voy a bañar yo Porque mañana Usarles secretos que levantan es temprano Vamos a ver Te estoy en el piso para que lo cuida Paz Seguro el piso para que se me olvide Especial en su